Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy como estaran viendo en el titulo de la miniatura les traigo el primer bug de experiencia que les hara subir bastante rapido de nivel en esta nueva temporada 2 del capitulo 4 de Fortnite asi que vamos a comenzar pero antes que tu y antes que nada te recuerdo venirte rapidamente a la tienda de objetos de Fortnite y justamente en el boton de apoya a un creador, recuerda que puedes venir y colocar mi codigo de creador JacoboYT en serio esto es de mucho pero mucha ayuda, bueno para que yo pueda seguirles trayendo mas videos como este y mas contenido todos los dias como lo hago actualmente por el canal, asi que ya saben codigo JacoboYT y muchas pero muchas gracias por el apoyo pero bueno en esta ocasión nos iremos aqui en codigo de la isla e ingresaremos este codigo que te dejare aqui abajo en la descripcion el cual seria 2698-5751-3711 este sera el codigo que estaremos utilizando asi que le daremos enter, le daremos jugar, partida privada y le daremos en jugar y esperaremos a que nos meta rapidamente en este mapa creativo una vez que ya les haya cargado el mapa creativo asi como a mi lo que le daremos sera en configuracion le daremos en iniciar para que bueno no tengamos que estar esperando ese tiempo determinado asi que bueno simplemente aqui lo unico que vamos a hacer como recomendacion personal es esperarse de 10 a 15 minutitos para que obviamente el mapa les cargue de la mejor manera posible asi que ustedes simplemente esperiense de 10 a 15 minutitos asi que bueno ya una vez que hayan esperado ustedes de 10 a 15 minutitos en esta ocasión yo no lo voy a hacer lo siguiente que tendrán que hacer sera suscribirse al canal con la campanita activada pegarle un bonito like a este video y compartirlo con todos sus amigos pero bueno ya en serio en esta ocasión si suscribanse al canal en verdad ayudarian muchisimo lo que van a tener que hacer despues de esperar de 10 a 15 minutitos es venir justamente aqui a esta bolita y le daremos en presionar y bueno simplemente de ahi nos aparecerá un contador cual todos nosotros tendremos que esperarnos este mismo contador y una vez asi se nos abrirá este lugarcito en el cual a partir de aqui entraremos nos iremos de lado aqui como enfrente en estas lineas e interactuaremos con este primer boton que tu mismamente encontraras ahora aqui tendremos que poner el siguiente codigo que les voy a dejar justamente tambien aqui abajo en la descripcion el cual seria en esta ocasión aqui tendremos que poner 4 aca seria un 2 y aqui justo aqui seria un 2 y como les decia y aqui colocaremos el numero 7 para que justamente esta cosita se esta abriendo osea seria 4 2 7 el numero que tendremos que estar colocando justamente de esta manera y si no aqui ya interactuaremos con esta de otro lado para que esta misma se este abriendo de esta manera y pues bueno aqui ya se nos colocará otro codigo despues de aqui tendremos que estar esperando los 10 minutitos extra para que bueno la experiencia nos la esten entregando todavia mucho mas asi que bueno vamos a activar este contador y aqui tendremos que esperarnos 10 minutitos de aqui a lo que acabe este contador bueno amigos ya una vez que haya cargado justamente el mapa los va a mandar y los va a redireccionar justamente a este lugar aqui lo que tendremos que hacer a continuacion seria empezar a activar estas experiencias que tenemos a continuacion esperense de poco en poco si esperaron los 10 a 15 minutitos obviamente veran como la cantidad de experiencia empieza a aumentar a niveles insospechables ahi lo pueden estar observando en cuestión de minutos literalmente cuanta experiencia no me entregó y bueno este bug lo bueno es que es repetible osea que lo pueden repetir las veces que ustedes quieran osea se salen se vuelven a meter al mapa y empiezan a esperar todo considerablemente y ya de esta manera podrán conseguir bastante experiencia asi que miren casi casi subi dos niveles y medio y eso que yo no he jugado fortnite en esta nueva temporada y bueno este bug la verdad es que esta rotisimo asi que pruebenlo diganme que les parece y cuanta experiencia pueden conseguir todos ustedes bueno esto seria todo espero que les haya gustado recuerden dejarse like suscribirse al canal y ya saben codigo jacoby yt en la tienda de fortnite y nos vemos en el siguiente bug adios adios